de iniciar con todo el vídeo me gustaría invitarte a que te unas a nuestra comunidad rey del coin lo único que tienes que hacer es descargar telegram desde la play store y escribir este nombre rey del coin o poner arroba rey del coin todo pegado en la descripción estará el enlace de este grupo y también del canal aquí vas a encontrar por ejemplo la lista de premios solamente tienes que escribir lista de premio lista de recompensa lista de recompensas y ahí te va a lanzar la lista automáticamente como pueden ver esta es la lista si gustan darle un mejor ojo únanse al grupo por ejemplo por aquí voy a poner lista de recompensa por ejemplo y aquí el bot me arroja la lista automáticamente así que los espero hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy chicos nos ha tocado nuevamente el evento isla de octo púlpura bueno tengo muchos indicios de qué va a salir mucho el evento del pulpo así que no se lleven del gusto recuerden que para sacar un poquito de beneficio al pulpo deben tener por lo menos dos o tres trillones si se arriesgan con sólo un trillón o sólo con billones obviamente van a hallar que les quito demasiado aparte de que realmente sí quita demasiado a veces yo le he salido ganando bastante con sólo 100 billones y me deja muchas más ganancias que el evento de emisión tribal en lo adelante ya sea en facebook o en otro lugar voy a subir un vídeo de cómo yo juego el evento de el pulpo cuando habló evento del pulpo no no estoy hablando de este evento de octo púlpura sino el evento del pulpo donde salen cuatro cajitas se hunden y tienes que tocar una sin más preámbulos empecemos con la secuencia y más todos son viva poca menos para dar inicio a la secuencia empezaremos con las apuestas por uno que serán 28 y 15 apuestas por tres puede que ustedes ajusten un poquito más las apuestas por uno a apuestas por tres si ven que les está tardando mucho los pulpos cuando hablo de pulpos me refiero a los tres pulpos que te dan un total de 15 puntos cuando lo colectas en la ruleta entonces si por ejemplo te está tardando mucho estos números vas a tener que aumentarlos o aumentar solamente las apuestas por uno si no puedes también aumentar las apuestas por tres aunque no tanto porque luego se va afectado tu promedio de ganancia entonces una vez que hayas escogido bien los números que te son útiles para que te salga el pulpo en el menor tiempo posible las siguientes apuestas que te voy a dar entonces ese es el objetivo de estas dos apuestas acercar un poquito a lo que es el premio que perseguimos que en este caso son los símbolos de los tres pulpos entonces le van a proseguir las apuestas por 10 y las apuestas por 20 las cuales son estas dos son estas dos que he agregado apuestas por 10 apuestas por 20 y son 15 apuestas en cada una recuerden que si les salen los tres símbolos van a tener que reiniciar a por uno dependiendo en cual apuesta les de los tres puntitos ya a partir de las apuestas por 10 o por 20 creo que pueden hacer la segunda ronda o como yo le llamo secuencia post que la voy a dar más adelante una vez que complete esta secuencia esta secuencia que ven es relativamente corta así que deben tener mucho cuidado con el ideal que eligen estoy hablando de este de acá yo he dado el ideal mínimo no el ideal máximo así que ustedes pueden ir experimentando con un poquito más de números y a medida de que vaya aumentando el evento de que vayan avanzando entre premios recuerden recalibrar su ideal ya que según estén más lejos entonces más difícil será que salgan los tres pulpos van a tratar de que sean impredecibles o sea los del juego la programación va a tratar de que lo veas como impredecible que a veces llega antes que a veces llega muy después y mi consejo es que no te enfoques en cuando llegue demasiado demasiado antes cuando hablo demasiado demasiado antes es por ejemplo cada 20 giros porque obviamente esto es para de concentrarte y cuando intentes girar muchas veces en uno entonces ahí te van a dar el tablazo decimos aquí entonces para las personas que hicieron el glitch también pueden aumentar la secuencia extenderla un poquito más y poner una apuesta por 100 entonces esta sería la secuencia principal sin el evento del rayito y si quieren una que sea para cuando esté el rayito enseguida la vas a ver esta sería la secuencia con las apuestas bomba tiene el mismo criterio de que por ejemplo a partir de la como cuarta apuesta puede decir si salen los tres pulpitos deben restaurar reiniciar la secuencia desde las apuestas por uno si no entonces deben hacer una secuencia por la cual se las voy a dar más adelante en esta parte quiero que tengan un poquito de énfasis y miren bien las apuestas que van a elegir el por uno porque esta vez sí que he elegido una apuesta mínima o sea la apuesta más pequeña que se puede utilizar puede que varíe en función al torneo que esté ok entonces también vamos a tener lo que es una secuencia auxiliar que se las voy a mencionar verbalmente pero antes quiero darle un repaso de cómo se debe hacer la secuencia o más bien le voy a dibujar gráficamente cuando se va a usar la secuencia post este gráfico o si están usando esta de acá así entonces si salen los símbolos en esa apuesta a ver creo que he dibujado algo mal es así ok así sí entonces si salen los símbolos usando la secuencia principal van a hacer lo que es esta apuesta si salen los símbolos en esas apuestas que están ahí encerradas desde acá hasta acá o hasta 200 si la ponen y en esta secuencia si sale desde acá hasta acá entonces ahí hace la secuencia la secuencia post no es más que una repetición de una secuencia corta una vez que hayan salido los símbolos si los símbolos no te los da en ese intervalo de apuestas que he puesto entonces debes empezar desde apuestas por uno si los símbolos te lo está aquí o aquí ahí debes empezar por ejemplo si es en la secuencia principal sin el rayito apuestas bombas empiezas desde uno si te da los símbolos en esas apuestas igual acá empiezas desde uno si te da los símbolos en esas apuestas que están marcadas en el rojo entonces la secuencia auxiliar será una secuencia en caso de que note de los símbolos en tienes dos opciones puedes esperar por ejemplo los símbolos en apuestas por 40 y luego hacer la secuencia auxiliar o bien puedes hacer otra secuencia que sea por ejemplo apostando cinco veces por uno ocho veces por 20 8 veces por 40 8 veces por 100 o incluso empezar desde apuestas por 10 8 luego de las 8 por 1 8 por 10 8 por 40 8 por 80 y así sucesivamente ese sería entonces la secuencia post te recomiendo que veas el vídeo completamente si no lo viste del todo para que no te pierdas ningún detalle entonces muchísimas gracias por todo su apoyo recuerda compartir el vídeo entrar desde la aplicación de youtube y dejar tu comentario atento a los directos porque puede que vengan más sorteos en el futuro muchísimas gracias y felicidades a los ganadores del sorteo anterior por esas tiradas que se ganaron y muchísimas gracias por todo su apoyo nos vemos hasta la próxima recuerda que lo mejor de este canal eres tú